La evolución social hoy obliga a que se hable de familias, pues hay muchas formas de esta estructura y aunque somos respetuosos de las posturas religiosas sobre el matrimonio igualitario, sí decimos que eso es sólo su creencia y tienen que respetar. El arzobispo habla de que la unión de personas del mismo sexo no es familia y de que unos cuantos no definirán la figura de la familia en el país, pero la diversidad sexual representa un 15% de la población, no somos minoría, así lo señaló Tadeo Campagne, presidente de la Asociación Durango por la Igualdad. Bueno, yo creo que primeramente volver a aclarar después de muchas veces, no podemos hablar de familia, debemos hablar de las familias. Hoy en día en nuestro entorno social, en la evolución social que ha sufrido nuestro estado, nuestro país y nuestro planeta, debemos hablar de las familias, no sólo de las familias, de la diversidad sexual, hay muchas formas de estructura de familias que hoy no es válido ni justo y aparte es discriminatorio hablar de la familia, debemos hablar de las familias. Y la postura, insisto, siempre seremos muy respetuosos de los temas religiosos, de las religiones religiosas y su postura sobre el tema del matrimonio igualitario o sobre la postura de las familias, pero es su creencia muy personal, muy ideológica de su religión, de su sector, entonces también tienen que aprender a respetar esa parte. Ahora, yo creo que también ese machismo tan arraigado que existe en nuestro país, también en los sectores religiosos, ¿por qué hablar de hombres? Porque ellos hablan siempre de hombres, ¿dónde están las familias de mujeres lesbianas? Un ejemplo claro, el obispo a nivel nacional habla de su teoría o el tema de las relaciones sexuales entre hombres. Bueno, ahora que me justifique el tema sexual entre mujeres lesbianas, porque no voy a ser muy explícito con las palabras que lo utilizó, pero finalmente digo, es incorrecto, es tonto, insisto, y no podemos hablar de respeto, no podemos hablar de inclusión si manejamos de tipo de discurso, si incitamos a sus feligreses a que discriminen y a que no reconozcan como tal las familias. Yo creo que estamos entrando en una etapa grave, porque yo creo que el país con esta famosa marcha que se ha anunciado, yo creo que ha entrado en una etapa grave, en una etapa de sí de muchos conflictos en el tema. Debemos recordar también nosotros como comunidad nos estamos organizando, estamos formando un frente nacional, ¿no? Donde vamos a exigir a gobernación que pare estos ataques, que pare estos discursos homofóbicos discriminatorios a los jerarcas católicos, ¿no? Porque aparte no tienen derecho a opinar, vivimos en un estado laico. ¡Gracias!